¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Cambio! 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos arriba. Hacemos cha-cha-cha. Cuidado con esto. Si no, vengo hasta acá si quieres. Sí, ¿no? Sí. Cha-cha-cha. Pierna arriba. Uno, cha-cha-cha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Separamos piernas. La frente. Separo piernas. Y alternamos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Campa. Hacemos uno, dos, tres. Tres, arriba y bajo por donde subir. Bajo. Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Uno, dos, tres, seis. Uno, dos, tres, siete. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, nueve. Uno, dos, tres, y diez. Y cerramos. Y rodilla hacia afuera. Uno, dos, tres. Es que no podés respirar. Cuatro, cinco, seis, siete. Esa es la que se te atan una banda. Una, dos, tres, nueve, diez. Cambio manos en la nuca. Rodilla arriba y la toco con los dos golpes. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rodilla afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Manos arriba y rodilla a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Y en las puntas alternamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio separado. Aprovechando las dos. Uno, dos, estiro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Separamos las piernas. Flexionamos dos y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por la derecha. Bajamos. Mis manos me ayudan a cargar. Ahí me quedo. Cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos al otro lado. No pierdo la apertura para que se estiren igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con las manos en medio, apoyamos bien las palmas, bajamos los codos. Ahí nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Subo y bajo. De lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. De las dos manos. Cierro con pasas atrás, bajo, alternando el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dejo un talón abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Gallo. Uno, dos, tres, cuatro. Alternando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Presiono rodillitas. Y arriba. Muy bien. Restar calentamiento. Venga. ¿Cuántas? Primero. Empezamos con los saltos. Venga. ¿Hay quedamientos bonitos? Sí, 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 ¿no? Ok. Bueno, mira, siento que sí. Primer ejercicio. Salto. Giro y sentadilla. Salto, sentadilla. Volvido, sentadilla. Salto, sentadilla. ¿Ok? Bueno, ya cuentan por mí, ¿no? Sí, ya, ya. Bueno, y los que tenemos poquita condición, entonces, pues, vamos a tratar de ir al ritmo de Uri. Salto y me regreso. Salto, aunque de los pasitos, o los haga mis pasitos en mi lugar, y hago los que pueda. Salto, ¿de acuerdo? Salto, ¿de acuerdo? Seis, miraditas. Salto. Uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis, uno, siete, uno, ocho, uno, nueve, uno, y diez. Muy bien. El primer ejercicio es un pelado. Muy bien. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar con peso. Si tienen unas polainas, una mancorrita, o agarra la batería del agua, aquí es un peso que ustedes toleren, ¿sí? Aquí vamos a hacer una, una pequeña apoyo para Uri. Es el tanilla sumo, el peso aquí, aquí, sí, el peso aquí. Están unos banquitos, eso le va a permitir que cuando baje, por ejemplo, aquí ya, yo tengo que hacerlo así, ¿verdad? Aquí está mi peso, pero ella, eso le va a permitir hacer siempre este movimiento, ¿ok? Entonces, los que no tenemos nuestras banquitas, pues lo hacemos aquí, lo que podamos bajar. Si puedo bajar más, pues abrazo más arriba mi peso. ¿Están bien bien? Sí, están bien bien. Sí, ok. Estiramos. Nueve. Y diez. Bien. Ni pesa. Ni pesa. Ni pesa, no, no. Estiramos. Estiramos. Paloma atrás. Rodillas juntas y jalo los deditos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos al otro lado. Rodillas juntas y jalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Llegamos acá. Delegación de... Ah, sí, 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 sí. Usamos. Usamos y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. No se nos olvide que siempre nos queremos saltar el bracito, ¿no? Pero vamos con una elevación de escalón. Elevación de escalón. Ok. Si tengo mi escaloncito, son ocho elevaciones de escalón. Sal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Sí, ahí, chamador. Saludos. Saludos a todos. Saludos a Martita Larios, Ernesto Solís, Diego Jiménez, Maricamia Mendoza, Boramari, Olivia Núñez, como siempre. Casiano. Y David Ugalde. David Ugalde también siempre los saco. David, saludote. Venga, a darle. Bueno, a ver, me voy a poner así por el nuevo. Me voy a quitarte visibilidad. O si quieres, ¿estás quedando? Fondos. No, ahí están. Ahí están, en fondos. Fondos, a ver. Nuestro baquito, firme, que no nos vayamos a botear. Vean que los dedos están viendo hacia abajo. Y aquí lo que se doble es el codo. ¿Doblo codo? Ajá. Y las están estiradas. Y la fuerza es aquí. Ya llevo mi ley. Ya, ya, ya. Los demás, que no tenemos el implemento, por eso no lo vamos a hacer, hacemos cobritas. No es porque no quiera. No es que no quiera, es que el implemento da. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nos jalamos. Bras arriba. Jalo codo para estirar usted. Cuéntame, ¿10, Yuli? 10, ¿verdad? Ocho. Nueve. Diez. Bien. Para el otro. Uno. Dos. Tres. Cuenta. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Acomodamos el tapete para hacer las abdominales. ¿Sí? Para lo que les gusta mucho. O lo que les gusta hacer abdominales. Muy bien. Para todos los fans. Para el puerto en NAM. Ya este genio. El adicionamiento físico. Muy bien. Que les gusta tanto. Manos atrás. Piernas aquí. Vamos a hacer ligera. Contamos cada pierna. ¿Sale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Me quedo ahí en equilibrio. Manos al frente. Manos al lado. Piernas al otro lado. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Me apuesto. Pienas flexionadas. Barazos apuntando el techo. Y voy a tocar rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. 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 Abajo. Se ve fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Muy bien. Vamos a echar. Muy bien. A ver esta que le fascina a Yumi. Por eso la puse. A la que le fascina. Me ponen las que me gustan. Bueno. Vamos a levantar. Dejante el cuerpo. Para que me levanten las piernas. Entonces, me va a permitir hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ok. Ya. Ya, ya. Llego mil. Lévate piernas. Venga. Dejalas caer. Las piernas. Baja esto. Dejalas caer. Uno. Dos. De todas maneras. Tres. Se distingue. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Quatorce. Quince. Dejo la barra pegada al tapete. Brazos abiertos. Solo levanto brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Paso al frente. Levanta de dos en dos. Brazos y piernas contrarios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro de brazo. Tomamos posición del gatito. Pero adelantamos un poco los brazos. Y los separamos. Y vamos atrás. Y voy a ir hacia adelante. Arrastrando, arrastrando, arrastrando la barba. Todo el tiempo. Queda un poquito salido. Ahí estiro brazos. Regreso atrás. En ningún momento. Y se apoya del abdomen. ¿Listo? Yo le digo tigres. Otros les llaman ratorcitos. Y pues vamos con ellos. Venga. ¿Listo? Listo. Uno. Si no puedo bajar mucho. No bajo mucho. Venga. Yo no me quedo. Pero estoy haciendo fuerza. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si no puedo, sigo con mis cobritas. Seis. Siete. Ocho. Ya te espero. Nueve. Ahí baja la cadera. Nueve. Baja, baja, baja la cadera, baja la cadera. Y diez. ¿Sentiste? La última, ¿no? Sí. Bueno, perdón. De diez. Primero es el ejemplo. Ya después sale. Aterregir. Sí. Es que a veces no nos vemos y no sabemos cómo hacemos. En acondicionamiento físico, a veces el profesor nos acompaña, pero pues la mayoría de las veces no, porque hay que estar haciendo correcciones, ¿ok? Bueno, entonces, adelanto brazos al avance. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Acerco. Y adultos enojados. Cabeza adentro y afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Así nos sentamos. Nos acostamos. Vamos a hacer una más de relajación. Abre su pierna. Y dejarla al otro lado. Con la mano contraria. Para estirar un poquito nuestra espada abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Estiro. Flexiono. Y jalo al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Vamos arriba. Bueno, con el siempre que tené el tigre. Ajá. Yo me sentí así súper tigre. Así súper pro. Pero no sé. Creo que era tigre. Bebé. Así eras uno de estos. No, pero su espuma es muy poderoso. ¿No? Mi espuma chiquita. Exacto. Un chiquito. ¿Listos para la otra banda? Bueno, ahorita ya nos vamos más gorditos. A menos que se nos olvide uno. Sí, hacemos dos. Pero si se acuerdan, que nos digan, ¿no? Salto. 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 ¿Ya ven? Siempre quiero olvidar las difíciles. Sale. Venga. Uno. 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 Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Y diez. Muy bien. Se ve fácil. Se ve fácil. Pero no está fácil. Ya en la práctica. Ya después en la tercera ya salen. Ya 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 se mueven. Juntas. Juntas hacia afuera. Rodillas hacia afuera. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Y diez. Estiramos. Estiramos. Si no necesitan. Una. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cruzamos piernas. Estiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Federación de talones. Bien. El ritmo de la música. Salve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y queda arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos. Vamos por los fondos. Los fondos. Fondos. Y los que nos llaman fondos. Y que pongan su música en su casita, ¿no? Sí, ¿verdad? La que les gusta. Arriba. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Estiramos. Oye, niña, ya está de luco. ¿Cierra? Sí. Mientras. Padre la corda. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos al suelo. Abdominales. Ya está. Me va a agarrar cariño. ¿O tú qué dices? Sí, claro que sí. Vamos. Ligera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Seis. Siete. Dezineve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieziseis. Diezisiete. Dieziocho. Diez. Diez. Me aguesto. Súbalte por rodillas. Ya está. Trinando el techo. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Boca abajo. Corazón. Es que está latiendo mucho. Brazos al frente. Subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Deinte. Dos y dos. Alternamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Posición de gatito. Adelante un poco y separo. Voy a estar abajo. Venga, manos atrás. Venga, vamos. Uno. Bajo un cadero y bien atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya completé con alabanzas, pero cumplí mi cometido de brazo. ¿Vale? Alabanza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Gatitos enojados. Cabeza adentro. Levanto espalda. Afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Acá arriba. Abro brazos. Pierna arriba. Flexiono. Tarno al otro lado. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regreso. Estiré con la pierna. Abro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Llevamos dos series. ¿Ok? ¡Yay! Eso me hace sentirme feliz. Sí. Sí. Es que siempre cuando vas a la mitad dices, sí puedo, sí lo voy a lograr. Alguien decía, me falta. Me faltan dos. Bueno, pero ya va un poquito también de motivación. A veces pensamos que no lo vamos a lograr, pero ya cuando estamos trabajando, ya decimos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta la última. Y ya en la última, otra, ¿no? Para que ya queremos más. Sí. Muy bien. Saludamos a profesor Roberto Ramírez, a Tere Velázquez y a Vanessa Valdez. Saludos. Saludos. Échenle muchas ganas. Toda la semana nueva nos va, ¿verdad? Sí, toda la semana. Pero hay que empezar con el día derecho, con acondicionamiento físico. ¿De verdad? Bueno. Hay que empezar con deporte un lado. Con deporte un lado, acondicionamiento físico. Y la información que nos dan en diferentes cápsulas, ¿no? Todo, todo, todo. Síganos, nutrición. Ya, ya, ya. Vamos, ya. Sí, ya, ya. Saludos. Vamos. Uno. 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 Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Y diez. Muy bien. ¡Ay! Estás bien. ¿Qué decía? Que mucha energía. ¡Ay! Todavía. Todavía. Todavía hay energía para 20 minutos. Echame la corra. Eso. Dale. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Cómo era la última? Me dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bajo. ¿Qué es la última? No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Elevación. Estar los pies. Salgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Qué me pasé? ¿Qué me pasé? Cuando le quitamos ahí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Gente, cuando lo estás disfrutando, así estás tú a dar cuenta, ¿no? Fondos. ¿Otra? Fondos. 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 Go. Cobras. Tantitos. Si estoy bien ahí, ¿sí? Sí. Bueno, creo que te puedes atapar. Bueno, no te digo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sigue. Sí, quedamos bien. Inspiras. Si no hay nada. De cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otro beso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así cuando no salgan la gómez. Exactito. Ya, Luz, ya quieren terminar. Ya va en modo de curvo. Sí, ya lo sé. Es que ya vamos. ¡Ah! Y yo que digo. Ay, Luz, espera. La fila me platica. Ajá. Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Seis. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. No se van a dominar. Es cuanto. Tres. Rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Acá abajo. Gracias al frente. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Abro brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Al frente. Dos y dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Posición del gato, pero adelanta un poco más este parro, manos. Vamos atrás. Bajamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Se aguanta, se aguanta. A la masa. Aunque no bajaba mucho, sí estaba haciendo fuerzas. Cuatro. Entonces. Seis. Siete. Está bien si voy haciéndolo poco a poco hasta que ya logra hacer el movimiento más amplio, completo. Cabeza adentro y afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Arriba. Ahí que están las cosas. Están rechidando limpios. Sí. Porque les dimos una buena. Abrazo una pierna. Ahí me quedo abrazando. Vamos a empezar con la relajación. Ya terminamos los tres. Y empezamos a llevar el cuerpo a la calma. También las piernas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abrazo las dos. ¡Qué bonito! Y dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí no están apretadas. Pero se agarran de las rodillas. Bajamos de lado. Unitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Estiro piernas. Abro brazos. Levanto pierna. Y la llevo estirada. La llevo a tocar la mano contraria. Uno. Para otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Piernas flexionadas. Cadera arriba. ¿Sabes qué? Hazlo más separado. ¿Hazla secada? Hazla secada. ¿Hazla secada? Es así. Bien. 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 Luchanadas. Cadera arriba. Uno. Y bajo. Arriba. Dos. Bajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Sabes cómo está? La sacudo. Sacudo, sacudo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Sigue acostada. Sigue acostada. Acostada. Siguiente acostada. Separo un poquito piernas. Rodillas y piernas. Brazos abiertos. Y voy a llevar las dos rodillas al piso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué más? Sí. Sí. Es que ya aquí nos estamos saliendo un poquito. Cuatro. Hacia arriba, hacia arriba. Aquí, aquí. Arriba. Sí. Yo dirijo. Ahora aquí. ¿Qué pasa? ¿Ok? Estadas boca arriba. Pienas flexionadas. Un poquito más abierto el compás de piernas. Las dos rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cambio. Ahora sí abraza las piernas. Unitas. Suavecito. Subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sube un poquito más. Ocho. Nueve. Y diez. Sentada. Piernas estiradas. Pasen. Y avanzadas. Aquí como estás, igual como estás. Toco tenis al frente. Uno. Torsión. Barro al piso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Toco tenis. Y vuelvo para atrás. Y quiero tocar con los tenis del otro lado. ¿Sale? Uno. Dos. Tres. Me voy con mis brazos. Si puedo, me voy con mis brazos. Ok, vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Y me quedo estirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Acerca el catapete y metete un poquito. Pierna atrás en posición de saltador de bañas. Rodillas juntas. Rodillas juntas para estirar más. Esto parece. Pongo manos atrás. Pongo mis codos. Y me apuesto. Si puedo, me apuesto totalmente. Si no, quedo en los codos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Arriba. Estas las debíamos de llamar. Posiciones del exorcismo. Cambio de vida. Codos. Ajá. Codos. Los torcemos toditos. Y estiro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con las dos piernas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces me hinco. Estoy sentado en medio de las piernas. Pongo manos atrás. Pongo codos. Y si puedo, me apuesto. ¿Sí? Cuéntame los diez. Tres. Cuatro. Si eso me cuesta el trabajo, pues entonces hago mi práctica. Nueve. ¿Verdad? Y jalar aquí. ¿Sí? Jalo. Y jalo. Así voy a hacer mi práctica. ¿Ok? Bueno, ahora me voy a hincar. Sigo en esa posición. A ver si quiero voltear para acá. Bueno. Ahora está más cerrado. Me voy a sentar en mis tenis. Brazos a los costados. Levanto. Y ahora aquí. Y regreso aquí. Si quiero, puedo separar un poquito. Si no siento esta medida. Separo un poquito. ¿Sale? Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira los sentimientos. Ajá. Cinco. ¿Sentiste? Sí, sí, sí. Seis. Siete. Y ocho. Brazos adelantados. Alabanza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Adelante un brazo. Quito el otro. Me recalgo ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cámara. El otro sí me apoya. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me siento. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Brazo al frente. Y lo jaló con la otra mano al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Brazo arriba. Boca y jalo todo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Bravo. Hemos terminado la clase de hoy. Espero les haya gustado. Estuvo súper rico. Si la relajación les cuesta un poquito de trabajo esta, chequen las otras clases, que tienen una más sencillita y poco a poco vamos a avanzar. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Que tenga bonita semana, productiva, generosa, etcétera. Etcétera, etcétera. Que estén bien. Mídese. Bye. Adiós. 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 Adiós.